Buenas tardes. Vamos a iniciar la primera lección con unos aspectos muy básicos, unos conceptos básicos para poder entrar en el tema del día que es el de la persona. Y vamos a iniciar diciendo un poco qué es el derecho. Hay un concepto muy básico de lo que es el derecho diciendo que es el conjunto de normas que regulan la actividad humana para la realización de la justicia, el desarrollo de las instituciones y la práctica de ciertos valores. Es decir, son normas que buscan la justicia. Es algo casi filosófico porque decíamos así, bueno, ¿y qué es la justicia? Bueno, estaríamos en un campo de mucha discusión. Entonces, vamos a ver que esa concepción hasta filosófica del derecho pues tiene un aspecto que se llama derecho positivo y el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado para regir la vida de un pueblo en una época determinada. Es decir, ya ahí no hablamos de una búsqueda de justicia como fin último, sino es cuando hay derecho positivo quiere decir que un Estado ha producido una serie de reglas que las hay que cumplir. Esas reglas existen. Esas reglas están escritas o no están escritas, pero esas reglas se siguen porque vamos a hablar de algo que es positivo. Positivo significa que lo puedo encontrar, que lo puedo demostrar. Y el derecho positivo pues comprende el derecho consuetudinario, que es el derecho de las costumbres que siempre se ha hecho así. Uno sabe que hay ciertas costumbres que se respetan, ciertas normas que se respetan, que si me dicen, siga usted un comportamiento moral y de buenas costumbres, pues hay ciertas formas que me tengo que vestir o que tengo que actuar o que me tengo que relacionar y que se acostumbra a que eso se considere pues buenas prácticas o buenas costumbres. Existe un derecho legislado o escrito, es un derecho que está en las leyes, en los códigos. Puedo ir a ver si un guardia de transito me dice usted ha infringido una ordenanza municipal. La ordenanza municipal tal, pues puedo ir a verla. Esa se ha producido, pertenece a un cuerpo legal. Las leyes de la república, pues pertenecen a un cuerpo legal y se llaman, pues, derecho positivo que está legislado. También hay un, podríamos decir que existe un derecho vigente, que es el que rige actualmente y es obligatorio. Podemos decir que en el derecho legislativo vigente, positivo, la mayoría de edad de los paraguayos y las paraguayas, se ocurre a los 18 años. Y también existe un derecho histórico, que es el derecho que ya no, pues, no se usa. Ha sido o derogado o ha caído lo que se llama de suetudo en la falta de uso, pero ya no es el derecho vigente. Por ejemplo, la mayoría de edad de los paraguayos y las paraguayas se daba en el código anterior o no en el código anterior, sino en este mismo código, pero en un momento anterior al cumplirse los 20 años. ¿Tiene utilidad? Sí, tiene utilidad. Todo este conjunto de formas de derechos, o sea, son consideradas derechos positivos, un derecho que existe o que existió, pero es un derecho que está legislado, que el Estado lo ha hecho cumplir en algún momento o lo está haciendo cumplir en este momento. Y ese derecho, pues, positivo, el derecho que existe, el derecho que está escrito, pues podríamos dividirlo también en derecho público y derecho privado. El derecho público es el que se refiere al Estado, al gobierno del Estado, y el derecho privado es el interés o la utilidad de los particulares. El derecho público, pues, tendría un ámbito en lo que se refiere a las relaciones de Estado a Estado. Paraguay con Argentina o con ciertas organizaciones que tienen un carácter de cuasi-Estado, como las relaciones de Paraguay con Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos, con Mercosur, etcétera. Y el derecho privado sería un derecho que comprende un conjunto de normas y principios que rigen intereses y negocios de los particulares como tales, o también de los particulares con el Estado cuando el Estado es contratante. Si el Estado está contratando comprar uniformes de combate o de lo que fuere para un... de tejidos pilar, está contratando como casi un ente particular con un ente particular, no con un ente estatal. Entonces, bueno, eso está dentro de lo que se considera derecho privado. ¿Por qué hago todas estas... estas... estas referencias? Porque nuestra materia se llama derecho civil. Y el derecho civil es derecho privado, no es derecho público. Entonces, el derecho civil es aquella rama del derecho privado que comprende y sistematiza principios y normas relativas al Estado de las personas, a la capacidad de las mismas, a la familia, al patrimonio, a las obligaciones y a los contratos en general. Otra definición, que es la de Wikipedia, que de la cual no nos salvamos nunca, es que el derecho civil es una rama del derecho privado que regula las relaciones civiles entre las personas, que tradicionalmente es la rama del derecho que trata el Estado civil de las personas, las relaciones familiares, las relaciones sobre la propiedad y demás derechos reales, derechos reales, derechos reales son derechos sobre las cosas y los bienes, las obligaciones, los contratos, las sucesiones. Todo esto está reunido, ya lo he referido en la clase anterior, en un tomo muy grueso que se llama Código Civil, que está, pues, vamos a decir, reunido en una gran colección, un código más grande, inclusive, que se llama Código Civil y Comercial de la República del Paraguay. Es decir, el código, pues, no solo es civil, sino es también el código comercial, porque trata, pues, temas afines y trata temas comerciales que son de derecho privado y que tienen que ver con las personas. Entonces, pues, esa rama del derecho que regula las relaciones derivadas del ejercicio del comercio, pues, el comercio las realizan las personas, normalmente, y esas, pues, tienen una afinidad y un lugar, pues, práctico de estar anexionadas al Código Civil. Y hemos unificado en ese gran código que es el Código Civil y Comercial de la República del Paraguay. Entonces, tenemos ya en claro que el derecho civil, que es la materia a la cual vamos a, a la cual vamos a abordar, es parte del derecho privado, porque trata de relaciones entre personas y no entre estados o organismos internacionales en ese carácter. Muy bien. Dijimos que son relaciones entre personas y que son personas. Y tenemos una de las pocas definiciones que tiene el derecho. El derecho tiene muchos conceptos, pero solo algunas definiciones. El concepto es una forma de decirlo más de opinión o de lo que los griegos llamaban doxa. Era una forma de explicar que no tenía que hacer exactamente eso. Siempre se podía argumentar algo en contra o a favor o ir siendo, vamos a decir, un poco transgresores con ese concepto para que el concepto en sí sea dinámico. Y la definición, cuando decimos definición, pues nos referimos a algo definido. Por eso los romanos que creen el derecho decían omnia definicio, periculosa. Decían, porque toda definición es peligrosa. Una vez que cierres una definición, deja muchas cosas afuera. Pero se suele usar como definición, aunque nuestro material diga concepto de persona, pues la frase que dice que persona es todo ente capaz de adquirir o todo ente susceptible. Puede ser que todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, sean directamente o por medio de sus representantes necesarios. En realidad, la definición dice persona es todo ente capaz o todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Y dice adquirir derechos y contraer obligaciones. Y no se usa contraer derechos porque nadie te esfuerza a tener derechos y a adquirir obligaciones porque nadie se va a tomar una obligación a obligarse con una carga pues de puro gusto. Entonces ese es el orden. Es adquirir derechos y contraer obligaciones. Y dice todo ente. Ente viene de la palabra griega onto, que significa algo que existe. Nada más. Es algo que existe. Y históricamente, mejor dicho, históricamente se ha clasificado a las personas, personas físicas y personas jurídicas. La persona física es todo ente capaz de adquirir y contraer obligaciones que tenga rasgos de humanidad. Es decir, que sea un ser humano. Se considera en nuestra forma de pensar pues que todo ser humano es una persona. No tenemos ya la concepción del esclavo, que el esclavo para los romanos era una cosa, no era una persona. Y entonces pues todo ser humano pues tenga uso de razón, no tenga uso de razón, esté completamente sano, esté enfermo, no importa. Que tenga rasgos de humanidad pues es una persona física y que es una persona jurídica. Es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que no tenga rasgos humanos, no tenga características humanas, que no tenga rasgos de humanidad. Es decir, por ejemplo, una asociación, una empresa, un país, una universidad, vamos a ver después, también es una persona. O sea, todo ente, todo ese algo que existe una vez que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones en forma más, pues, más pedestre, más de la calle podríamos decir. Si te puede demandar y vos le podés demandar. Si te puede deber y vos o vos le podés deber. Y después él te quiere cobrar, sea humano o no sea humano, ese que te quiere cobrar o te quiere demandar o que tiene derechos o que tiene obligaciones, pues, es una persona. Cuando yo, pues yo soy un empleado, por decirlo así, un profesor que trabaja para la Universidad Católica. La Universidad Católica no tiene rasgos de humanidad, es un ente, es algo que existe. No hay una persona llamada Universidad y de apellido Católica. Es una organización que tiene, pues, adquiere derechos, contraer obligaciones y, bueno, la municipalidad, el estado paraguayo, son, pues, personas jurídicas. Y estas personas pueden ser, pues ya dijimos, las personas pueden ser físicas, las personas pueden ser jurídicas y las personas físicas, pues, comienzan. Las personas físicas y las personas jurídicas tienen un principio y un fin de su existencia. Las personas físicas existen desde su concepción y tienen capacidad de derecho para adquirir bienes por donación, herencia o legado. Vamos a ver a qué va esto. Para nosotros, para nuestra forma de pensar, para nuestra legislación, la persona física existe desde el momento de la concepción. Es decir, desde el momento que el espermatozoide se introdujo en el óvulo y lo fecundó, ese momento se inicia, la vida de una persona está protegida por la Constitución paraguaya y por todas las leyes de paraguayo. ¿Esto es así en todo el mundo? No. Hay tres teorías o tres formas. Cada vez que existen tres teorías significa que un estado va a elegir cómo va a solucionar esta cuestión. Existen tres teorías. Una, pues, es la nuestra, que es decir, la vida del ser humano comienza en el momento de la concepción. Y a partir del momento de la concepción tiene derechos. Claro, obligaciones no tiene un feto. Pero sí tiene derechos. Tiene derecho a ser mantenido vivo. Está prohibido que se lo aborte. Tiene derecho a que se le haga un regalo. Tiene derecho a recibir donaciones, herencias, etcétera. Con la condición de que nazca vivo, claro, pero ya tiene. ¿Cuáles son las otras soluciones que se le da en el mundo? Históricamente o distintas escuelas le han dado. Y una es la de decir que el ser humano tiene derechos y obligaciones desde el momento de su nacimiento. O que la vida humana recibe protección desde el momento su nacimiento. O sea, nacido con vida, tiene derechos a existir. Es decir, antes del nacimiento puede ser abortado o la madre puede decidir eso de la vida del feto. Y solo va a ser una persona a partir del nacimiento. Y hay una tercera solución que es un poco más radical, pero que también existe, que vendría a ser la posibilidad de establecer un límite de tiempo en el que las personas, se llama teoría la viabilidad, que es la de establecer un límite de tiempo. Por ejemplo, he nacido un feto y a partir de la una semana de existencia fuera del seno materno, empieza a adquirir derechos. En algunos momentos fueron otras legislaciones, en algunos momentos fueron hasta tres meses después de que el feto fuera separado del vientre materno y que haya sobrevivido, pues en ese momento el Estado le da cierta protección. Entonces, esas son las tres teorías del principio de la vida humana. Lo que no existe mucha dificultad es decir que la vida humana, la vida de la persona física termina con la muerte. Ahora, ahí está otra vez nuestra escuela, sobre hay que definir qué es muerte, si la muerte cerebral ya es una muerte o la muerte tiene que ser física y que tiene que desaparecer todos los síntomas, vamos a decir, de vida. Entonces, tenemos un principio de vida para la persona humana que va a ser, para nuestra legislación, el momento de la concepción y se va a determinar el fin de esta vida con la muerte. ¿Cómo se prueba para el derecho civil? La vida con una partida de nacimiento. ¿Y cómo se prueba una muerte con una partida de defunción? O sea, jurídicamente, un niño que tiene 10 años, que no fue inscrito nunca, es un niño que no existe, no puede ir a la escuela, no tiene cédula, ni siquiera se puede morir porque no tiene, no ha nacido jurídicamente. Entonces, tenemos el principio de la existencia, sí está protegida por la ley y por eso que la ley dice que los niños tienen que ser inscriptos y que tienen que tener un nombre, etc. Bueno, eso lo vamos a ver después cómo se van solucionando esas cuestiones. Pero, tenemos el inicio de la vida con la concepción, parece muy sencillo decirlo así, pero no es el inicio de la vida con el nacimiento, es con la concepción, y luego tenemos el final de la vida con la muerte, el óbito, como le dicen, de la persona física. Y la persona jurídica es el nacer con su constitución, y esa constitución, pues, tendrá que ceñirse a las reglas de la persona jurídica que quiere ser. Si, una cosa es crear una asociación, otra cosa es crear una fundación, otra cosa es crear una sociedad, y eso va a tener, pues, una, una parte, vamos a decir, un número de registro por el cual van a ser, generalmente, las personas jurídicas, pues, bien, 100 años, y luego hay que volver a reflotarla y hacer, pues, este, vamos a decir, hacer que permanezcan en el tiempo, no, que tampoco son extendibles. Pero, nacen con su constitución. Es decir, ¿cómo se hace una constitución? Pues, se hace un acta en que las personas se reúnen, y dicen para qué. Si se hace una asociación, si van a crear una fundación, si van a crear una empresa, si van a crear una sociedad, si van a crear una universidad, si se va a crear un nuevo municipio. Vamos a suponer que Tañarande, la emblemática compañía Tañarande, cumple los requisitos para independizarse de San Ignacio, San Pablo, u otros territorios con cierta población, entonces, pasarán a ser unas personas jurídicas. Las personas jurídicas, pues, también serán públicas y privadas, pero entendemos, por lo menos, que esta... que las personas pueden ser físicas y pueden ser jurídicas. Pues, son personas... ¿Quiénes son personas jurídicas? Ahora, las personas jurídicas tienen que estar establecidas en un listado dentro del Código Civil, y son personas jurídicas. El Estado, el Estado paraguayo, es un ente que adquiere derechos contra las obligaciones, puede adquirir grandes deudas, o establecer que... emitir bonos, un montón de cosas que puede hacerla funcionar. Los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las iglesias y confesiones religiosas, las iglesias en general, hablo de iglesias evangélicas y otro tipo de iglesias, generalmente, tienen que tener un... ustedes van a ver que tienen, dice, como un número, que es el... vamos a decir, la habilitación de su personería jurídica. Lo que le llamamos sencillamente personería jurídica. ¿Por qué la Iglesia Católica no tiene personería jurídica número tanto? Porque la Constitución reconoce la existencia y la función que ha tenido la Iglesia Católica en la creación misma del Estado. Entonces, tiene un reconocimiento de rango constitucional. Los entes autárquicos, autónomos y de economía mixta. Pues, los autárquicos son aquellos que, aparte de gobernarse, generan sus propios ingresos. Los autónomos son los que administran sus propios recursos y toman sus propias decisiones, pero no generan sus propios ingresos. Los de economía mixta vendrían a ser empresas que, en parte, pertenecen al Estado y, en parte, pertenecen a particulares y demás entes de derecho público, que, conforme, pues, a la legislación son capaces de adquirir bienes y obligarse. Eso es lo que hace. Así que, integren esa definición de persona jurídica. También las universidades, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones inscritas con capacidad restringida, y las fundaciones. A esto me voy a referir y después vamos a tocar ese tema, probablemente, porque son los que llamamos las ONGs. En Paraguay, en realidad, ONG, así como ONG, como organización no gubernamental no existe, es muy genérico. Por ejemplo, toda ONG es una asociación que tiene por objeto el bien común, una asociación de capacidad restringida, o una fundación. Quiere decir que las asociaciones son grupos de personas que han creado un ente sin fines de lucro para realizar ciertas actividades que las manifiestan, y las fundaciones son realmente patrimonios. Yo tengo una extensión de tierra, tengo un montón de bienes y de cosas que las pongo a producir y eso, lo que se produce, pues, se destinará a una finalidad. Las cooperativas, las sociedades anónimas, las demás sociedades, sociedad simple, colectiva, en comandita simple, en comandita por acciones, SRL, etc. También son personas jurídicas los estados extranjeros y las organizaciones internacionales reconocidas por la República. ¿Qué podría ser? Ya les dije, la OEA, la UNESCO, pues, las distintas, los distintos organismos internacionales, el MERCOSUR, son, el MERCOSUR no es un país, la Organización Mundial de la Salud no es un país, la CONMEBOL no es un país, pero sí son organismos internacionales que tienen un reconocimiento y el país le reconoce ciertas... CONMEBOL es un caso muy especial, pues, no entraremos a hablar ahora, la han retirado porque era casi, casi era un espacio igual a una embajada prácticamente. Pero, sí, lo que son organismos internacionales que el país le reconoce... Los organismos o las agencias internacionales, por ejemplo, YICA, COICA, YICA, la agencia de cooperación de Japón o la de Corea, o AZT, que es de Alemania, pues, tienen ciertos privilegios y son tratadas como personas jurídicas, vamos a decir, de carácter, pues, público. Entonces, hay un... pero son personas jurídicas, para ser personas jurídicas hay que tener, hay que estar en un listado, pues, dentro de la ley. Las personas físicas, pues, nacemos y tenemos... Tenemos... todo el mundo se da cuenta que somos una persona física. Es cierto, tenemos que escribirnos, tenemos que hacernos una cédula, tenemos... Bueno, pero somos personas, ya nacimos, ya estamos. A nadie se le ocurre decir, yo voy a matar a esta criatura porque no tiene cédula. Pero para ser una persona jurídica, se tiene que estar, vamos a decir, en un listado de posibilidades dentro de la ley y tiene que cumplirse los requisitos. Si yo formo, entre todos acá, una asociación para la enseñanza del derecho civil, y yo digo, soy una asociación, qué lindo me va a decir la gente, bueno, hay que hacer un estatuto, hay que escribirse, hay que esperar que el Estado te reconozca. Cuando te reconozca van a ser una asociación. No es que vos sos una asociación porque vos decís que vos sos una asociación, sino en el momento en que te reconocen. Somos, qué sé yo, igual para la fundación, igual para los demás, para las demás categorías de... Igual que decir, yo soy una universidad, vamos a una universidad. Bueno, el Estado te tiene que reconocer cumpliendo ciertos requisitos que han puesto. Y entonces, esas reglamentaciones, esos requisitos, son los que dan pie al inicio de la existencia de la persona jurídica. Y, entonces, vamos a concluir diciendo que las personas jurídicas, son las personas jurídicas de carácter público, nacen con la correspondiente ley que la crea, en la cual se establece mediante una carta orgánica. Por ejemplo, la ANDE. En consecuencia, todos los entes públicos, sean autónomos, sean autárquicos, comienzan su existencia con la promulgación y la publicación de la ley que los crea. Las municipalidades también tienen una jerarquía constitucional, también se van a crear. Claro, algunas ya existieron desde mucho tiempo, las que son nuevas, pues, se irán creando. Y las personas jurídicas de carácter privado, pues, se pueden distinguir aquellas que necesitan reconocimiento del Estado y, pues, algunas que no las requieren. Las personas jurídicas que necesitan reconocimiento del Estado son las fundaciones, las asociaciones que tienen objeto del bien común, los entes de gestión colectiva de derechos de autor, las sociedades anónimas, las sociedades simples. Ustedes son de... O sea, mi público que me escucha en este momento es... O sea, es del estamento, por decir, de las ciencias empresariales. Entonces, entiende de qué se está hablando. Que la sociedad simple, la sociedad colectiva, la comandita simple, la comandita por acciones, la responsabilidad limitada, las cooperativas, asociaciones inscriptas de capacidad restringida, y todas esas, pues, necesitan, pues, un reconocimiento del Estado. El fin de la existencia de las personas jurídicas va a ser por el vencimiento del plazo. Uno pudo haber creado una asociación para la asistencia a las personas afectadas por la pandemia de la COVID-19, la cepa COVID-19, y que se le ha dado una vigencia mientras dure esta pandemia y cuando termine, pues, dejará de tener la razón de ser. O una asociación para el festejo del cuarto centenario de la fundación de algo. Y, bueno, una vez que se festejó, dejó de ser. O por... Si no, se va hasta cien años, ¿verdad? Hay asociaciones que sean para cubrir las necesidades de los niños en la calle, pues, no va a terminar lastimosamente. Pues, no es algo que tenga un fin. Luego tenemos, pues, extinguirse, pues, la persona jurídica también por la imposibilidad de cumplir sus objetivos. Si es imposible. Por la resolución de la asamblea de los socios. Se pueden juntar todos y decir ya no tiene sentido seguir haciendo esto. Y cuando lo decide el Estado. Entonces, haciendo un resumen, nada más, de lo que estamos hablando, o de lo que hemos hablado hoy, tenemos que tener en claro que existen personas físicas y personas jurídicas. Y que son... Que los une, pues, esa posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Una vez que adquieran derechos, tenga la posibilidad. Ni siquiera tiene que contraer obligaciones. Ni siquiera tiene que adquirir derechos. Tiene que tener la posibilidad. Un feto, para nosotros, es una persona. Entonces, pues, terminadas estas explicaciones, vamos a trabajar en el ejercitario, que va a ser la diferenciación del derecho público, del derecho privado, del derecho público, que, pues, es la relación que mantienen, de derecho que mantienen los Estados entre Estados o Estados con organismos internacionales. y el derecho privado va a ser las relaciones que mantengan las personas, es el derecho que regla la relación de las personas privadas, sean físicas o sean jurídicas, entre sí, a nivel nacional o a nivel internacional. o sea, dos personas, si Juan y María están casados, se divorcian, Juan es de Paraguay, María es de Brasil y están en Uruguay y se divorcian, pues, aunque sean unas cuestiones internacionales, son de personas privadas. el segundo punto de la tarea sería la conceptualización del derecho civil y del derecho comercial y explicar un poco por qué son parte del derecho privado y no del derecho público, estas dos materias. Y las citamos a ambas porque ambas integran el código civil. Vamos a definir persona, aunque ya les dije en el material, a propósito puse concepto, o sea, normalmente como concepto, como definición, en realidad es una definición, pero para usarla como definición tendríamos que ahondar más la clasificación de los tipos de personas y qué diferencia existe entre personas jurídicas de carácter público y personas jurídicas de carácter privado. Entonces, pues, vamos a realizar todos estos ejercicios los vamos a alzar a la plataforma y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Una vez realizados todos estos ejercicios tendrán tiempo hasta el final de la jornada que puede ser un poco, pues, dos horas es suficiente para realizar esto y les pido que alcen de manera a que podamos ir registrando tanto la presencia como el trabajo de cada uno. Nos encontramos en la próxima sesión. ¡Gracias!